Hola, buenos días. Bienvenido a este seminario de buenas prácticas en ciberseguridad. Hola, mi nombre es Ubalo Taladriz, soy CTO de Chinkansen y tengo el gusto de ser el moderador de este panel y me acompañan dos grandes invitados hoy día que son Bárbara Palacios, quien ha sido designada como una de las mujeres más importantes del año en temas de ciberseguridad y actualmente ella también está abocada a temas de ciberseguridad en el mundo privado. Y me acompaña también don Carlos Bustos, quien es el gerente de ciberseguridad regional, ¿no es cierto?, de Sonda. Así que, y también el director de la Alianza, el cargo que yo también comparto. Así que, bienvenidos todos. Bienvenido a Bárbara. Muchas gracias. Vamos a partir desde la base, porque creo que siempre es importante, ¿no es cierto?, entender el contexto de lo que estamos discutiendo. Entonces voy a partir por una pregunta que es elemental. ¿Qué es la ciberseguridad? No sé quién quiere comenzar respondiendo a esta pregunta, que es como la más básica, la más elemental. ¿Puedo ser yo? Por supuesto. Aparte son las mujeres. Bueno, para mí la ciberseguridad es la hija de la seguridad de la información, porque aquí lo que buscamos nosotros es también proteger nuestros activos, ¿verdad?, nuestra información a través también de la triada de la seguridad de la información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y sin la seguridad de la información no tendríamos ciberseguridad, ¿ya? Hay que considerar eso. O sea, a mi parecer, y hay gente que tiene otro tipo de definiciones, pero para mí la ciberseguridad es eso, es la hija de la seguridad de la información, y aquí en este caso es algo que está presente dentro de nuestro entorno durante todos los días y durante todo el día. ¿Y por qué digo esto? Porque en este caso nosotros pretendemos, por supuesto, en nuestros cargos, poder alinear la estrategia de nuestro negocio con la estrategia de ciberseguridad hacia lo que es la alta dirección. O sea, es llevar, yo creo que nuestro papel es como de traductores, en este caso, para poder llevar los requisitos de negocio, traducirlos a un lenguaje que sea totalmente entendible por todas las personas, y comentarles también de qué se trata la ciberseguridad, por qué es tan importante para nosotros, por qué la vivimos día a día, porque el solo hecho ya de estar inmersos en el ciberespacio, nosotros ya tenemos que ser más seguros, tenemos que protegernos nosotros mismos como usuarios, tenemos que proteger a los usuarios de nuestra organización, y por supuesto tenemos que proteger a nuestros clientes. Por eso, para mí, la ciberseguridad es la hija de la seguridad de la información, es como la hija mayor de la seguridad de la información, y sin ella, sin la seguridad de la información, la ciberseguridad no puede existir. A mí, a grandes resúmenes, es eso. Bueno, Bárbara, solamente para precisar, en términos de seguridad de la información, ¿te refieres a seguridad de cosas que podrían ser información que está en medios físicos? ¿A qué te refieres con este súper conjunto que sería la seguridad de la información? Sería tanto seguridad que está en medios físicos, porque tenemos que recordar que tenemos activos tangibles y tenemos activos intangibles. Los activos tangibles, por ejemplo, nuestra seguridad física, y los activos intangibles podemos ser nosotros como colaboradores de una institución, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un correo electrónico, una planilla, un documento en Word, un PDF, etc. A eso me refiero, tenemos que proteger todo lo que contenga información, incluido nosotros mismos. Para proteger lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Bien. Carlos, yo te quiero hacer la misma pregunta, porque siempre es bueno tener una visión complementaria. Me gustó mucho la definición que dio Bárbara, dando este contexto más amplio y diciendo que, efectivamente, la ciberseguridad es una hija de la seguridad de la información. Te quería repetir la misma pregunta. ¿Qué es la ciberseguridad? Y si además lo pudieras complementar, porque además de ser gerente regional de ciberseguridad, entonces, a lo mejor nos puedes dar la definición de ciberseguridad, pero además de eso, contarnos, por ejemplo, las cosas que se puedan contar. ¿Qué cosas, por ejemplo, haces tú dentro de este cargo? Que aparte eso tiene el nombre, ¿no es cierto?, que en el título de gerente de ciberseguridad regional de Sonda. Por favor, dale, Carlos. Sí, no, coincido plenamente con Bárbara en cuanto a la definición. O sea, en el fondo la ciberseguridad tiene que ver con esta práctica de proteger nuestra información digital, nuestros dispositivos, nuestros activos en general. Y a la práctica de Sonda, esta triada que menciona Bárbara, de la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la información, es súper importante. Entonces, un poco para los auditores que nos están viendo hoy día, porque de repente uno habla como en términos abstractos, ¿no es cierto? Pero estas cosas son súper prácticas. Entonces, por ejemplo, la confidencialidad, digamos, de la información. ¿Por qué es tan importante? No sé, por ejemplo. Claro, hay cosas que uno vive en el espacio público, pero hay ciertas cosas que a uno no le gusta que estén dando vueltas por ahí. No sé, por ejemplo, si uno tiene, no sé, diabetes, por ejemplo. Que el resultado del examen esté dando vueltas públicamente no es una cosa que uno quiera, digamos. Una información que está dentro como del ámbito privado. Claro, no sé si recuerdas que hubo un caso de la Municipalidad de Ñuño hace muchos años atrás, no tantos años, pero en el año atrás, donde eran los tribes compartidos, y eso estaba en público, y los robots de Google lo indexaron, y era para repartir precisamente medicamentos de apoyo al SIDA. Entonces, se hizo un scan de eso. Entonces, de esa manera la gente pudo, por ejemplo, saber que ciertas personas tenían SIDA, y eso evidentemente es algo que viola la confidencialidad y la privacidad de las personas. Claro, en el fondo, ese tipo de información, claro, tú, claro, de repente quizás no te importe que sea público, pero quizás sí te puede importar, digamos. O sí te pueden estigmatizar por alguna cosa, uno nunca sabe, digamos, lo que puede pensar el resto, pero hay cierta información que tiene que ser, o sea, se tiene que mantener el ámbito de la confidencialidad. Bueno, y eso que tú mencionas, digamos, hay gente que no quiere que, no sé, el vecino sepa que tiene SIDA, por cualquier motivo, digamos. Entonces, claro, no, absolutamente válido, absolutamente válido. Entonces, hay que mantener la confidencialidad. Entonces, ese es el primer pilar de la SIDA. La disponibilidad. ¿Qué es tan importante la disponibilidad? Pero si tú tienes que hacer un trámite urgente en el banco, tienes que pagar una factura que te comprometiste, o tienes que hacer una transferencia electrónica, porque, no sé, estás ahí en el lugar y quieres llevarte el bien, y lo estás haciendo por transferencia electrónica, cosa que hacemos nosotros habitualmente. Pues, che, que el banco no te funcione, porque estás sufriendo, no sé, un ataque de negación de servicio, es algo que te afecta, ¿ya? Es más, puedes tener multas y otras cosas. Entonces, este tema de la disponibilidad, proteger la disponibilidad de los servicios, de la información, ¿no es cierto?, el acceso a tu cuenta corriente en el banco, ese tema es también importante desde el punto de vista de la seguridad, proteger la disponibilidad. Y respecto a la integridad de la información, bueno, por ejemplo, siempre dependiendo del tipo de organización, hay cosas que son más importantes, ¿ya? Y a mí siempre me llama la atención las instituciones educacionales, ¿ya? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es lo más importante para una institución educacional? Entonces, cuando hablas con un rector, y el rector dice, mira, yo quiero tener todo esto respaldado en un disco duro y quiero tenerlo ahí en mi oficina y quiero mirarlo, eso es importante. Entonces, en general, eso tiene que ver con los registros académicos, ¿no es cierto? Y cuando tú hablas de la integridad, es muy distinto que uno se haya sacado un 4 en una prueba o un 7. Entonces, si te cambian la nota, eso es proteger la integridad de la información. Entonces, un poquito, claro, coincido con Bárbara, pero quería llevar estos términos como un poquito más terrenales. Y uno, bueno, en sonda, que era la pregunta tuya, Waldo, no es ningún misterio, digamos, justamente estamos dedicados a eso, en la región, a estar protegiendo justamente la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la información. Y bueno, ahí uno se topa con todo tipo de organizaciones y problemáticas entretenidas e interesantes, digamos, en este mundillo. Parte de la integridad también, por ejemplo, puede ser el hecho de no suplantar, que no me falsifiquen la firma, eso es parte de la integridad también, ¿no es cierto?, para que la gente también entienda que hay un contexto ahí de cosas bien prácticas. Y mira, ahí veíamos un poco, Bárbara lo tocó, y decía, bueno, ¿por qué es importante la ciberseguridad? Porque efectivamente, ¿no es cierto?, vemos que hay cosas como el teletrabajo hoy día, que no son posibles si tengo un ataque de ciberseguridad y tengo una falta de disponibilidad. Lo mismo sucede con lo cierto con la integridad, yo tengo que asegurarme que efectivamente las cosas provengan de un cierto destinatario, o sea, de un cierto origen, lo hay en un cierto destinatario, y definitivamente el tema de la confidencialidad también es algo súper relevante. Y ahora, dentro de un contexto de negocios que estamos hablando aquí, ¿de qué tan importante es la ciberseguridad? Por ejemplo, qué sé yo, para una pyme podría ser, porque pareciera ser, pareciera ser que a todos nos da la impresión de que los ataques de ciberseguridad, que después vamos a comentar cuáles son los tipos de ataques, son solo para empresas grandes, para instituciones de gobierno, porque lo que sale en los diarios, ¿no es cierto?, leemos a, qué sé yo, leemos a ENCO, leemos al CERNAC, leemos a un montón de instituciones, a BANCO, pero pareciera ser que el problema afecta, por supuesto, a las personas, y también a las empresas medianas y pequeñas. No sé quién quiere tomar la primera, ahí esta pregunta, yo creo que vamos con Bárbara, que la tenemos ahí, ya lista para, si nos puedes dar un poquito el contexto, porque es importante la seguridad, no solamente a nivel de las grandes empresas, sino también dentro de las pequeñas y medianas. Aquí yo creo que la ciberseguridad es importante para todo, porque la ciberseguridad es una rama que es sumamente transversal para todos nosotros, tanto para nivel usuario, tanto para nivel empresa, independiente del tamaño que ésta tenga. Lamentablemente no se toma en cuenta lo que son las pymes, no se toma mucho en cuenta, porque como hacer al pequeña y mediana empresa, nosotros pensamos de que efectivamente, como son pequeñas y medianas empresas, no van a tener la importancia que tiene una empresa grande, tal como una institución, como algo bancario, o algo financiero, o el retail, etcétera. Pero sí es importante de que por lo menos hay una persona que esté encargada de la ciberseguridad en este tipo de empresas, porque tú de todas maneras estás manejando data que es personal, estás manejando datos personales tanto de tus empleados que puedan estar contigo, o tanto de los clientes que tú tengas. Por ende, nosotros tenemos que proteger esa información, tenemos que custodiarla de forma adecuada, tenemos que protegerla de todas maneras ante cualquier posible ataque. Y yo he conocido, he tenido casos de pymes que han sido atacadas, gracias a Dios, afortunadamente, no han sido grandes ataques, pero podemos comenzar incluso hasta con un phishing. Con un phishing tú puedes robar datos bancarios de esta pyme, tú puedes sacar datos, puedes estafarlos, puedes robar identidad, puedes suplantarla. Imagínate que me ha tocado ver emprendimientos incluso en Instagram donde hay cuentas falsas y hace poco, de hecho, me tocó ver un ejemplo que me llegó directamente a mí de una tienda, y yo, ahí me gustan las antigüedades, y yo sigo una tienda de antigüedades de Temuco. Y en este caso me llegó el mensaje de una cuenta que tenía el mismo nombre, pero la diferencia era que tenía un guión bajo. Y ahí sospeché el tiro de que era una cuenta fake. y me dicen, eres la ganadora del sorteo de un anillo de diamante y platino que estábamos regalando, porque eso efectivamente estaba de sorteo ese anillo, pero el sorteo se iba a llevar a cabo el día domingo, y a mí me avisan un día viernes de que yo era la ganadora de un concurso al cual yo ni siquiera había participado. O sea, imagínate, de un emprendimiento ya están haciendo estafa. O sea, ¿cómo nos va a proteger? Lo primero que hice fue contactarme con las personas y les mandé los pantallazos y obviamente que puse en cuestionamiento a la otra cuenta que era fake, a la cuenta falsa, las puse en cuestionamiento y les dije, yo no he participado en nada, ¿cómo yo voy a ser ganadora de algo? No, es que saliste por un concurso random que hicimos un sorteo random y saliste ganadora. Yo, ya, perfecto, muchas gracias. Yo, haciéndome la tonta de todas maneras, y les indiqué en este caso a esta pyme o a este emprendimiento de que estaban siendo víctimas de suplantación de identidad y que estaban siendo víctimas de fraude a la vez, de posibles fraudes. Les mandé los pantallazos y me decían, por favor, repórtala o por favor, trata de difundirlo. Lo difundí, lamentablemente, acá en este caso, es decir, del gobierno no se puede hacer cargo de lo que son redes sociales, sino que hay que llevarlo a cabo a cibercrimen y esto fue lo que yo les indiqué a las personas, les dije, tienen que acercarse a cibercrimen porque aquí ustedes están sufriendo suplantación de identidad. Y en este caso, al sufrir suplantación de identidad, puede que alguna persona caiga en el juego y los que van a salir perjudicados son ustedes porque puede que haya incluso una denuncia acá a lo que es... Ay, perdón, se me olvidó el nombre de la institución. Pero puede haber una denuncia ya algo más grande. Y en este caso, el solo hecho de quizás no tener pruebas de que tú fuiste víctima de algún tipo de fraude o algo así, puede que a ti te echen la culpa y de que a ti te multen. ¿Ya? O sea, de hecho, convengamos que muchas cosas de cumplimiento, compliance, ¿no es cierto? Tú te resguardas muchas veces como empresa, ¿no es cierto? Como representante legal, si eres capaz de demostrar que por lo menos tomaste las medidas o te preocupaste de que esto no fuera un problema y eso te evita efectivamente una posterior demanda, un posterior perjuicio, ¿no es cierto? Como empresa. Más allá de que efectivamente todas estas sustentaciones de identidad evidentemente causan un daño reputacional en cierta medida y por lo tanto las pymes no pueden sonlayar esto y dejarlo en el aire. Claro. Acá en este caso yo desconozco si habrán tomado más medidas. Yo por lo menos cumplí con informales, le di el número de cibercrimen, a quienes tenían que dirigirse, le di el número de la PDI también para que denunciaran. Desconozco si lo habrán hecho, ellos me pidieron que por favor difundieran la información, yo lo hice a través de mis redes sociales, pero acá lo que tenemos que considerar es que sí, efectivamente tiene que haber un encargado de seguridad, debería haberlo, independiente del tipo de empresa que haya, lo más probable es que una empresa pequeña no pueda costear alguno o el sueldo sea muy bajo o el perfil que estén buscando tenga que ser más junior con respecto a todo esto porque lamentablemente un encargado de seguridad requiere lucas, requiere dinero. Hay mucha gente que ofrece un CISO as a service, por ejemplo, pero esto sale aún más caro todavía que tener un propio encargado de seguridad interno. Así que, por supuesto, yo les aconsejo a las personas que puedan estar escuchando o nos puedan estar viendo en este momento que tengan alguna PYME, que tengan algún emprendimiento que por favor se encarguen de su seguridad, que tengan en consideración todos los consejos que les hemos dado y que tengan en consideración dentro de lo posible si es que pueden tener una persona que sea encargada quizá hasta de redes sociales porque estas personas también se pueden hacer cargo de la seguridad al haber que hay cuentas falsas, ¿verdad? Porque me ha tocado ver mucho eso dentro de redes sociales. cuentas falsas, cuentas que en este caso, por ejemplo, están suplantando identidad, de que están cometiendo fraude en nombre de estas identidades. Así que, por eso, lo que les recomiendo es que tengan efectivamente dentro de lo posible un encargado de seguridad. Como comentaba, también un encargado de redes sociales que sea capaz de vigilar y monitorear de que no hayan cuentas falsas en su nombre, porque también, por último, esa pequeña ayuda también les sirve. Si es que no pueden costear lo que es un encargado de seguridad, que lo más probable es que no puedan al ser una pequeña y mediana empresa. Oye, súper importante eso, Bárbara. Varios temas tocaste. Estaba conversando el otro día de cómo ha sido la implementación de la política de ciberseguridad del gobierno, en 2017, y una de las cosas importantes que tenía es que nombraba a un encargado de ciberseguridad. Ahora, ese encargado de ciberseguridad en los distintos estamentos, dependiendo del tamaño de la institución, claro, podía tener un CISO, pero de repente en las instituciones más chiquititas decían, bueno, esta función la va a cumplir José, y a José le tocaba. Y de repente uno no se da cuenta de la importancia de ese solo hecho, porque que a José le toque, José dice, pucha, yo no sé, yo aparte de esto no sé, hago otras cosas, pero dice, bueno, yo soy el encargado de ciberseguridad, entonces yo me voy a encargar de ciberseguridad y se preocupa de empezar a aprender, de informarse, vamos a contar algunas buenas prácticas que se pueden tener, entonces, en el fondo, eso es importante. Y el otro tema importante es que uno dice una pyme, uno de los principales peligros aquí es decir, a mí no me va a pasar esto. Y eso le puede pasar, piensa, si a una persona le está pasando, si a una persona le están tomando el control del WhatsApp para pedir dinero a los contactos a través de ese WhatsApp. A mí me pasó una vez que me llegó un mensaje de una persona que me hablaba durante años, de hecho, me llegó el mensaje y ni siquiera sabía quién era y era una mamá de uno de los grupos de curso, que no había hablado, no me acordaba ni quién era. ¿El WhatsApp de curso? Era, no, pero me llegó, yo decía, ¿quién es? No sé, Patricia, Patricia, y el mensaje era raro, ¿ya? Entonces, claro, resulta que pues que llamé y le habían hackeado el WhatsApp, digamos, y estaba pidiendo plata. Entonces le dije, oye, ten cuidado a esto, lo otro, qué sé yo, denuncia aquí, cambia esto por acá, etcétera, digamos. Pero eso le puede pasar a una persona, con mayor razón le va a pasar a una pyme, ¿no es cierto? Entonces, esto que tú dices, que exista esta función de encargado de seguridad, que sea una pyme, es el mismo dueño que está preocupado de informarse y de ir conversando con su gente, diciendo, oye, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto, etcétera. Ahora, esto es importante ¿por qué? Porque, y se dio con mayor fuerza en la pandemia, ¿no es cierto? O sea, que nos tuvimos que digitalizar en forma acelerada, ¿ya? Entonces, antes, el teletrabajo era, oye, bueno, llego a la casa y me conecto un rato después de que los niños se fueron a dormir, ¿ya? pero cuando tú, o sea, no sé, se conecta el 5% de la gente, ¿ya? Pero cuando tú tienes el 90% de la gente conectándose en forma remota, ahí te das cuenta de lo importante que es tener conexiones, hacer los servicios de la empresa, seguir dándole, no sé, telefonía, etcétera, seguir poder funcionar, dándole servicio a los clientes, entonces, les pasó a todas, las grandes empresas también tuvieron temas de tener que adaptarse a esta nueva realidad y las pymes, muchas pymes que quizás no usaban, no sé, portales de e-commerce y ese tipo de cosas tuvieron que empezar a usar esa alternativa porque no tenían otra forma de llegar a su cliente final, ¿ah? Ahora, lo que digo yo, hubo una transformación digital de nuestras vidas, de las empresas grandes, de las empresas chicas, pero también los civiles criminales se digitalizaron, digamos, entonces, porque no tenían, no tenían que hacer, digamos, entonces dijeron, pucha, ¿qué hacemos? Bueno, se especializaron en, no sé, en tomar estas cuentas de WhatsApp y hacer algún tipo de cibercima, entonces, ¿por qué es importante la ciberseguridad? Volviendo a la pregunta que hiciste tú, Waldo, porque cada vez nuestra vida depende más de este ciberespacio y al depender más de lo que, no sé, cómo trabajamos, cómo estudiamos, cómo nos informamos, al depender más ámbitos de nuestra vida de ese ciberespacio, este ciberespacio adquiere más valor y al adquirir más valor entonces hay más interés de personas no escrupulosas, digamos, en sacar, redituar de este mayor valor en forma no correcta, entonces estamos teniendo más ataques y le pasa a la empresa grande, obviamente, que tienen grandes sistemas de ciberseguridad y le pasa a la persona y a todos los intermedios, ese es un poquito el tema. Oye, mira, yo creo que aquí Carlos dio en el clavo en un punto que tiene que ser una persona de que tenga una cierta formación, de que tenga que dedicarse a estudiar, de que tenga que dedicarse por lo menos a aprender sobre lo que es la seguridad de la información y de lo que es ciberseguridad, porque si tenemos una persona que es designada encargado y no tiene idea de lo que está haciendo, efectivamente, no va a hacer nada, pero tiene que ser una persona que ya comienza a informarse, que ya comience a tratar sobre estos temas y nosotros, como encargados de ciberseguridad o seguridad de la información o como quieras llamarle, tenemos que inculcar lo que es una cultura de ciberseguridad y de seguridad de la información de forma transversal, independiente del tipo de empresa que sea. Tenemos que concientizar a nuestros usuarios, porque lamentablemente el factor humano es el labor más débil de la cadena, pero si nosotros llegamos a un buen punto de lo que es concientización y en lo posible llegar a un punto de una palabra que a mí me gusta mucho utilizar, de lo que es la evangelización y llegar a una cultura de ciberseguridad, nosotros como factor humano podemos ser la primera barrera de defensa y aquí esto aplica tanto para pymes, aplica para emprendimiento, aplica para medianas empresas, para grandes empresas, aplica para todos, porque sumamente algo que pasa. ¿Perdón? ¿Particionas de gobierno también? Sí, por supuesto, o sea, imagínate que a mí me ocurrió, disculpa, cuando era funcionaria pública, de que yo tenía un conocido que era experto en ciberinteligencia y esta persona de buena voluntad me iba dando reportes, porque tenemos que considerar que el ciberespacio no es solamente lo que nosotros vemos a través de un buscador como Google, por ejemplo, o Yahoo, Bing, lo que sea, esto no es lo que nosotros vemos es la punta del iceberg, tenemos que considerar que está la Deep Web y está la Dark Web, y eso también es parte del ciberespacio, ¿ya? Y aquí en este caso esta persona se comunicaba conmigo y me decía, Bárbara, ¿sabes qué? que encontré crevenciales de clientes de clientes tuyos de tu institución encontré crevenciales tuyas, o sea, no mías, perdón, de clientes de tu institución que están siendo vendidas en la Deep Web. Están siendo vendidas, te mando las crevenciales para que tomen las medidas al respecto. Y acá era sumamente peligroso, nosotros, por supuesto, tomamos las medidas correspondientes hasta que salió la ley 21.459 porque lamentablemente esta persona no tenía la autorización expresa de parte de mi institución para poder decirle sí, mándanos información. Como no tenía la autorización expresa, ya tuvimos que parar ese asunto. Pero fue una persona que fue de suma ayuda e imagínate si llegó a ocurrir esto en una pyme que resulta que se están filtrando los datos, se están filtrando quizás cuentas corrientes, se están filtrando más datos personales de personas ya sea en la deep o en la dark web. Porque se ha encontrado de todo. ¿Y qué ocurre con eso en el caso de una pyme? Tenemos que tener una persona que esté adecuadamente formada para esto. Una persona que ya se vaya formando, una persona que ya vaya aprendiendo. Mire, yo hoy quería complementar varias cosas. Han comentado varios elementos y quiero llevarlo después a otro tema. Precisamente para explicar algunos conceptos que ustedes han mencionado. Efectivamente un 43% de los ataques de ciberseguridad a nivel mundial corresponden a pequeñas y medianas empresas. Eso para tener un contexto de que realmente un 43% de esas empresas sufren ataques para que vean un poco que realmente esto no es un tema de grandes corporaciones, de grandes empresas. Nos afecta a todos. Efectivamente yo creo que todos tenemos algún tío, algún pariente, algún amigo que ha sufrido algún ataque y efectivamente han suplantado su identidad. Usted me tocaba de mencionar y lo mencionaron antes, por ejemplo, CISO, que es la persona especialista en esto que se encarga de estos temas, que es el Chief Information Security Officer, que es como algo así como el jefe de seguridad de la información. Entonces quería llevarnos un poco a ese lado de los conceptos esenciales que hay en seguridad. Entonces yo entiendo que hay, por ejemplo, cosas como amenazas, riesgos, mitigaciones. Entonces quiero que me cuenten un poco de qué se trata todo este tema de las amenazas, los riesgos, las mitigaciones, para después ya enlazar con las buenas prácticas asociadas, identifiquemos esas amenazas y ya comenzar a hablar de las buenas prácticas que se podrían aplicar dentro de una o a nivel personal de este tema. Así que les paso la gran pregunta, ¿cuáles son los conceptos esenciales de seguridad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amenazas, riesgos, mitigaciones, etcétera? Claro, aquí por ejemplo una amenaza tenemos que es una acción que por supuesto nos va anticipando la acción de dañar a un tercero. Ya, en caso de que la persona amenazada no cumpla quizás con ciertas exigencias. Por ejemplo, en el caso de un ransomware que es un secuestro de datos. Ya, por ejemplo, si la persona que está amenazada porque el objetivo de lo que es un ransomware que es el secuestro de datos y el cifrado de datos a la vez, porque primero los datos se cifran, los datos se cifran quiere decir que los datos van a ser ilegibles, ¿ya? y por supuesto esto lo secuestran y dicen si tú no me pagas tal cantidad de dinero yo no te voy a devolver la información. Por ende, esto se transforma obviamente en una amenaza. ¿Ya? ¿Y cómo es eso de que me secuestren los datos? Porque uno tiende a pensar los datos están en mi computador, ¿no es cierto? Entonces, perfectamente alguien puede pensar oye, ¿cómo me van a secuestrar los datos si los tengo aquí en mi computador, en mi disco duro? ¿Cómo me los secuestran? ¿Qué es eso de secuestrar datos? Claro, aquí simplemente se puede dar con el solo hecho de que un usuario haga clic en un enlace que no corresponda, en un enlace sospechoso y la persona quizás no está concientizada o quizás la persona no ha tomado conciencia de lo que puede ser este enlace al cual hizo clic. Se puede dar por distintos motivos, pero el más común obviamente es el error que puede cometer el factor humano. Por eso soy tan majadera con el asunto de lo que es la concientización. Porque en este caso si una persona por ejemplo hizo clic en un correo sospechoso o descargó un archivo que pueda ser sospechoso, por ejemplo descargó un PDF de un remitente desconocido, descargó un Excel con macro de un remitente desconocido, lo ejecuta y aquí automáticamente en una cuestión de minutos la pantalla se me va a volver quizás de distintos colores y van a decir secuestré tus datos, los van a cifrar obviamente de forma previa van a ser los ilegibles y van a decir si tú no me pagas esta información generalmente no lo están cobrando ni en pesos ni en UF ni en dólares sino que lo están cobrando en criptomonedas que es otra forma de pago que ya está más avanzada ¿verdad? como es el Bitcoin si tú no me pagas cierta cantidad yo no te lo voy a devolver y aquí es donde requiere mucha importancia lo que es el respaldo ¿por qué? porque si yo no trabajo con respaldos yo no tengo cómo poder trabajar en el fondo y aquí es lo que indicaba Carlos se pierde la disponibilidad de la información aquí se pierde y obviamente la seguridad de la información yo siempre la veo como la ciberseguridad yo la veo como una mesa de tres patas se me cae una pata se me cae la mesa entera ya a eso quiero llegar con este tipo de términos y por supuesto tenemos lo que es el riesgo al cual corremos con el solo hecho de estar conectados a la red de que quiere decir de que por ejemplo aquí puede ser un acto algún tipo de acción que nosotros tengamos dentro de la red que nos puede llevar a algún impacto negativo aquí obviamente ya no quiero hablar tanto le quiero pasar la pelota a Carlos para no ser la única que esté hablando así que para que Carlos pueda ayudarme a complementar quizás varias definiciones como es más experto en este caso quisiera que me ayudara los dos son tremendamente expertos así que Carlos está escuchando atentamente no es cierto a ver tú mencionaste amenazas riesgos mitigación mitigación básicamente lo que tú puedes hacer para disminuir ese riesgo yo siempre a ver lo más importante aquí y la decisión más importante y son las decisiones que se toman a nivel de directorio en el caso de las grandes empresas y a nivel de las personas es el concepto de riesgo no es cierto que es impacto o probabilidad no es cierto cuál es el riesgo que estoy asumiendo cuál es la probabilidad de que algo me pase y cuál es el impacto de que eso me pase entonces uno siempre está midiendo riesgo y la decisión más importante que uno tiene que hacer es tomar decisiones de riesgo y un poco la labor nuestra como alianza estos programas que hacemos que estamos comunicando es para que la gente entienda cuáles son los riesgos porque como es el mundo virtual no lo veo pero si lo llevo al mundo real hay decisiones de riesgo que tomamos nosotros todos los días nosotros cuando salimos a trabajar cuando salimos a la calle cuando caminamos por la calle estamos asumiendo riesgos pero tomamos acciones de mitigación si voy a cruzar una calle y cruzo en la mitad de la calle el riesgo mayor eso es como obvio si uno va y cruza en un lugar delimitado mira para los dos lados ve que la luz está en rojo vuelve a mirar para los dos lados y luego cruza espera que los autos se detengan siempre los niños dicen oye cuando vayas a cruzar si el semáforo está en rojo espera que los autos se detengan y después cruza porque no falta el que cruza en rojo entonces hay que tomar esas precauciones y ahí uno está mitigando riesgos y uno lo entiende perfectamente cuando uno tiene una cuenta o sea maneja su información virtual su correo electrónico en el caso de una pyme quizás su contabilidad ese tipo de cosas uno está asumiendo ciertos riesgos y no se da cuenta entonces la decisión más importante aquí y el concepto más importante es riesgo ¿ya? ¿cuál es el riesgo que estoy tomando y cuánto riesgo estoy dispuesto a aceptar? eso en nivel general y el riesgo también es importante en ciberseguridad porque el riesgo uno puede hacer tres cosas uno uno puede aceptar el riesgo o sea yo aceptaba el riesgo de salir a la calle pero voy a cruzar donde está delimitado y voy a tomar esas 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 precauciones ¿no es cierto? lo puedo mitigar ¿no es cierto? es disminuir el riesgo que era lo que decíamos no cruzar en la mitad de la calle y sin mirar para ningún lado porque ahí es garantizado o sea si yo voy a cruzar una carretera de cuatro pistas por lado las probabilidades de que me atropellen es mucho mayor y el impacto de que me atropellen puede ser bastante grande entonces estoy asumiendo un riesgo grande versus si paso en un sobrenivel que se yo o en un semáforo ¿ya? entonces yo estoy tomando decisiones de riesgo y las estoy y las estoy mitigando entonces eso respecto a los a los conceptos esenciales en 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 ciberseguridad y bueno y lo otro que puedo hacer entonces yo lo puedo aceptar lo puedo mitigar y lo puedo transferir ¿ya? entonces ¿cómo transfiero un riesgo yo? en general tomando seguro ¿ya? seguros de 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 ciberseguridad no es tan fácil tomar un 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 seguro de ciberseguridad como no sé tomar un seguro de salud ¿ya? eso voy a una compañía ¿cuáles son las preguntas? ¿dónde tomo un seguro de ciberseguridad? ¿cómo hago eso? mira están empezando la oferta todavía está muy está existe la oferta ¿ya? ok y cuando tú vas y tomas un un seguro de ciberseguridad hay varias compañías que están ofreciendo no tengo los nombres en este momento digamos pero pero definitivamente hay 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 bueno miembros de la alianza digamos que está la la asociación de aseguradores digamos que están que están metidos en este tema de cómo transferir entonces las empresas de seguros como todas empresas de seguros si tú vas a tomar uno lo entiende mejor en términos de de lo que le pasa a uno ¿cierto? si uno va a tomar un seguro de de salud ¿qué cosas te preguntan? cuando te te quedo médico usted fuma usted bebe ¿cuánto bebe? el seguro tiene su origen en el riesgo o sea acuerde que acuerde que parte de los seguros parten cuando uno transportaba carga ¿no es cierto? que se llevaba un barco y los piratas iban a saltar el seguro era para precisamente proteger la carga y tú tomabas seguro así nacen prácticamente todos los negocios de seguros están asociados a un tema de probabilidad de riesgo la piratería no 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 conocía ese factor histórico uno aprende algo nuevo todos los días pero 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 es verdad digamos uno está tomando un seguro entonces cuando uno va a tomar un seguro ciber ¿qué es lo que le pregunta? ¿qué es lo que te pregunta la empresa de seguros? esas son las preguntas importantes oiga usted tiene su antivirus instalado usted tiene claro qué es lo que tiene que proteger lo que decía Bárbara usted está haciendo sus backups está no sé monitoreando su activo en el caso de la empresa más grande digamos usted una cosa que te pregunta la empresa de seguro es usted tiene un plan de capacitación para su personal en temas de ciberseguridad y eso afecta entonces uno yo de repente me dicen organizaciones me dicen oye pero es que a mí no me gustan los seguros yo no quiero tomar un seguro bueno anda toma un seguro porque las preguntas que te va a hacer la empresa de seguro te va a demostrar qué tan bien o qué tan mal estás prácticamente el tomar el seguro es como un assessment de buenas prácticas de ciberseguridad o sea lo que te permite decir oye realmente las preguntas van a decir todas estas cosas no estoy haciendo y quizás debería ser para poder tener buenas prácticas de ciberseguridad al interior de mi empresa o a mi tema personal bueno espero que nadie de una empresa de seguro me esté escuchando digamos pero la asociación de ciberseguridad no nos va a querer auspiciar más claro la empresa de aseguradores en Chile no pero a ver yo encuentro que es bueno hablar con la empresa de seguro y por lo menos hacerse esta relación porque ellos ellos tienen súper claro el concepto ellos viven en base al riesgo entonces lo tienen lo tienen súper claro y ese assessment que te van a hacer básicamente te va a ayudar a la larga Carlos esto va a ser como las pólizas de responsabilidad civil yo creo que estas pólizas de seguridad van a ser obligatorias nos van a permitir protegernos porque convengamos que nunca puedo tener seguridad al 100% o sea yo invierto y trato de tener un cierto grado de seguridad pero la seguridad al 100 no existe o sea al 99,9 al 99 pero la seguridad del 100% sabemos que nadie está libre de un ataque de seguridad lo que pasa es que yo trato siempre de ir lo más allá posible para protegerlo ¿no es cierto? para para si me puedes contar un poco tú mencionaste hace un rato atrás ransomware pero si tú nos quieres contar un poco cuáles son las principales amenazas a las cuales se ven enfrentadas las pymes las personas eso sería un concepto interesante porque ya mencionaste ransomware pero quizás sería interesante conocer otros tipos de ataques y ahí vamos viendo un poquito qué buenas prácticas podemos hacer para cada uno de esos tipos de ataques tenemos por ejemplo lo que es el DOS y el DDOS que significa ataque de denegación de servicios y el DDOS que es el ataque de denegación de servicios distribuidos aquí ¿qué quiere decir? que una IP o varias IP en el caso del distribuido va mandando a un servidor solicitudes 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 hasta que el servidor de donde yo tengo mi información privada y confidencial satura colapsa y en este caso al colapsarse queda no disponible y por este caso aquí ya se me rompe una patita de la seguridad de la información porque no queda disponible aquí un ciberdelincuente puede ingresar a mi sistema aquí rompo la confidencialidad y puede modificar información puede robar información o puede ir cometiendo fraudes estafas y lo que sea y aquí en este caso se me rompe la integridad eso quiere decir un ataque de denegación de servicio o un ataque de denegación de servicio distribuido tenemos lo que es el malware el malware por ejemplo son en este caso programas maliciosos que se pueden instalar en segundo plano en nuestros computadores personales incluso que pueden hacer por ejemplo que se ralentice el equipo por supuesto pueden robar datos que es lo lo principal siempre va a buscar hacer un daño siempre va a buscar hacer un daño siempre va a buscar robar información y por supuesto enviársela quizás algún tercero o irnos borrando información de nuestros equipos ¿verdad? así que como recomendación por favor la información respáldela no en disco duro no en medios removibles sino que la información respáldela lo que es la nube aquí también tenemos por ejemplo lo que es el APT que es una amenaza avanzada persistente ¿verdad? que utiliza algunas técnicas de hackeo que son continuas que pueden ser clandestinas para poder acceder a un sistema y poder permanecer ahí un tiempo que es prolongado con consecuencias que por supuesto van a ser totalmente destructivas para nuestra organización tenemos también lo que es el spyware que es un derivado del malware que es un software espía que aquí en este caso siempre va a ir funcionando en segundo plano va a ir espiando la acción que hace el usuario dentro de su computador y va enviando esta información a algún tercero de forma maliciosa por supuesto para que el tercero sepa qué hacer con los datos y los puede trabajar de forma maliciosa y obviamente va a robarnos información aquí quizás Carlos también me pueda complementar con algunas definiciones incluso complementar un poquito con qué puede hacer uno porque realmente claro dice uno un malware un ransomware que es un tipo de malware que encriptan la información y te pide un rescate pero qué cosas puede hacer la persona primero por ejemplo instalar un software de antimalware o antivirus tenerlo actualizado instalado en su computador fíjense si tienen eso funcionando correcto si han hecho algún scan hagan scan regularmente lo otro súper importante es en el caso de los usuarios de uno de los sistemas operativos más utilizados que lo podemos mencionar en Microsoft Windows las últimas versiones vienen con un antivirus incorporado y al parecer es una solución bastante razonable o sea tampoco estamos hablando de que hay que invertir grandes cantidades de dinero no no y lo podemos decir de Windows Defender no estamos siendo el publicidad el sistema operativo más utilizado a nivel claro sería vehículo no comentarlo a los auditores Windows Defender es una solución bastante buena bonita y brata ¿no? entonces pero no es suficiente o sea viene incorporada con el sistema operativo claro pero para una persona puede ser o sea entre tenerlo y no tenerlo instalado y funcionando es mejor tenerlo digamos entonces está bien obviamente uno puede ir montando más capas digamos pero 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 es una es una buena es una buena protección y coincido con Ubaldo yo lo recomendaría ¿ya? entonces mantener el sistema operativo actualizado ¿por qué? con los últimos parches con las últimas actualizaciones hay un martes del mes en que Microsoft anuncia sus últimas actualizaciones digamos y y y y vulnerabilidades digamos y las 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 hay que mantener el sistema actualizado lo otro importante y a ver yo creo que es cada día menos digamos cada día menos común pero no utilizar software pirata eso es súper importante bajar el software de fuentes confiables entonces eso es importante lo otro que mencionaba Bárbara y también lo mencionaste tú Waldo hacer un backup de la información en el caso de una persona regularmente va a capear la información de de los archivos utilizar contraseñas seguras eso respecto al al malware hay otros hay otros conceptos interesantes y complementando los que los que mencionaba Bárbara o amenazas interesantes hay una que es el insider threat que llaman que es la persona que es la persona que está dentro de tu organización y podría eventualmente acceder a tu información o eliminar información o ese tipo de cosas entonces uno dice oye pero si yo yo trabajo aquí y los conozco a todos los conozco hace años ¿qué es lo que 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 como Juan va a ser una amenaza es un poco es un poco paranoico esto de estar pensando en que todo es una amenaza pero pero se dan casos de repente por ejemplo las empresas grandes tienen un protocolo este este una mitigación ¿no es cierto? las empresas grandes tienen un protocolo para despedir a su gente porque de repente la gente que la despiden entre que lo despidieron y se va borra todo que se yo o hace algún tipo de 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 algo malo digamos entonces claro convengamos también que han habido casos conocidos de venta de información puede ser eso yo quiero comentar que se han conocido varios casos donde realmente ha habido venta de información o sea que uno sabe que hay gente interna que tiene acceso ¿no es cierto? a bases de datos internas de las compañías y acceden a esa información y la venden eso es sabido todos vemos estas listas de correos informaciones etcétera donde uno puede comprar casi cualquier información eso nace de 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 gente que son amenazas internas que sacan esa información y la venden para afuera exacto ¿no? y era mucho más ahora ahora es menos común la gente está tomando conciencia de todo esto pero de repente te llamaba no sé por la tú tenías una ejecutiva en una institución ya sea un banco una FP una ISAP lo que fuera y se cambiaba de 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 institución y te empezaba a llamar se llevaba los los datos y eso es información de la empresa no puede estar llevándose los 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 datos digamos entonces la amenaza interna no sé si quieres complementar Barbara porque dijiste es como importante pero pero si quisieras complementar veo ahí que es que a mí personalmente me tocó un caso muy cercano de una persona que estaba sumamente disconforme con su empresa porque las amenazas internas por lo general se dan por una persona que está disconforme ya sea por su sueldo o ya sea en este caso tal vez porque su jefe lo trata mal tiene una mala relación con alguien etcétera o por su sueldo lo que sea y en este caso la persona yo trabajaba o sea no trabajaba perdón era un compañero que ellos tenían un diplomado y hubo un día que nosotros teníamos un grupo por whatsapp donde compartíamos información y a esta persona se le ocurre compartir todos los sueldos de las personas que trabajaban en su organización y nosotros oye pero por qué estás haciendo esto no porque estoy chato de trabajar acá y todavía no encuentro pegado en otro lado y hubo un día que esta persona filtró un informe de hacking ético a nosotros como grupo de whatsapp lo filtró dijo chicos aquí les mando un ejemplo de hacking ético y eso ni siquiera o sea tenemos que tener en consideración es algo que fue sumamente grave y nosotros Juanito Pérez no puedes hacer esto esta es una información que es confidencial que tú ni siquiera se la puedes compartir en auditor de hecho a mí me tocó muchas veces trabajar con auditores y me decían compárteme tu informe de hacking ético lo siento no puedo yo lo más te puedo compartir el resumen ejecutivo pero no te puedo compartir los resultados de hacking ético perdón y aquí en este caso pero por qué porque es información confidencial y es información que solamente maneja el CISO y puede manejar ciertas personas que están designadas por él y dentro de esas personas afortunadamente estuve yo y yo como trataba bastante con los auditores yo le dije lo siento ya lo más lo que puedo hacer es mandarles el resumen ejecutivo porque esto es una información que es sumamente confidencial para el banco y así que fue como pucha qué hago en este caso lo siento mucho pero aquí no puedo hacer nada más por ti lo lamento me gustaría poder ayudarte más pero en este caso es información que es sumamente confidencial y que esta persona por ejemplo como le mostré hace un ratito atrás fue una amenaza tremenda porque a pesar de que haya sido un hacking ético de que fue hace mil años atrás porque esa persona conversó conmigo por interno porque lo echaron del grupo de Whatsapp y me dijo ¿por qué me echaron del grupo? porque compartiste información confidencial sí, pero yo no tenía la intención de compartirla en mala onda sino que era para que vieran un ejemplo de informe y todo eso y aparte de un informe antiguo que ya está subsanado y yo le dije da lo mismo es información confidencial de tu empresa y tú no te puedes dar el lujo de compartirla de hecho ni siquiera el CISO o el encargado de seguridad de tu información de tu institución puede compartirla es una información que solamente maneja él así que tú cometiste un crimen incluso que si nosotros llegamos a denunciarte te puede llevar quizás qué consecuencia te puede decir hasta ministerio público incluso o sea fíjate en las consecuencias de los actos que estás haciendo has filtrado dos veces información ha sido información sumamente confidencial y no puedes hacerlo porque tu información además es una institución privada no es como la información transparente que es de las entidades públicas donde sí se publican los sueldos ¿verdad? aquí no es así es una institución privada y tú no puedes filtrar los sueldos de las personas y mucho menos puedes filtrar la información en un hack en ético que es peor todavía y ahí tenemos una pregunta Bárbara es culpa que te interrumpa tengo una pregunta de uno de nuestros auditores que es una pregunta difícil no sé si tenemos la respuesta sé que los voy a poner en el hack creo que estamos en la hora Hueldo ¿no? si es muy difícil estamos en la hora van a ser las 10 no, no, no pero alcanzamos no, pero mira no sé si hay una estadística de la cantidad o del impacto de ciberdelincuentes internos porque yo por lo menos lo que yo entiendo es que obviamente siempre más que la cantidad pero sí podríamos quizás matizar la pregunta y decir que gran parte de los temas a veces de ciberseguridad tiene que ver con temas sociales con temas de personas que o descuidos o ataques malintencionados que es el mayor en definitiva el mayor factor ¿no es cierto? o el porcentaje mayor de problemas no sé si hablar de cantidad que creo que no es apropiado pero sí podríamos decir que gran parte de los problemas es la persona que hizo clic en el link adecuado o en un acto así como tú dices de descuido quizás esa persona no tenía conciencia de que el divulgar un informe de hackee ético en realidad era un tema grave no era un tema sencillo no sé si como matizar esa pregunta para no ponerlo tan exacto mira perdón que te interrumpa Ubaldo yo personalmente yo creo que no puedes llevar a cabo una estadística de cuántos posibles insiders yo pueda tener ¿por qué? porque cualquiera de nosotros se puede convertir en un insider a lo mejor yo misma como si estoy chata de mi organización me aburro no sé pasa cualquier cosa y digo ¿saben qué? váyanse a la punta del cerro y voy a publicar todo así como en venganza quizás obviamente que mi reputación está en juego está en jaque sí o puede ser quizás gente de mi equipo que puede decir ¿sabes qué? estoy chato de la bárbara estoy harto voy a publicar la información y me da lo mismo y yo me voy de la empresa y me da lo mismo lo que pase pero acá en este caso yo creo que no podemos lamentablemente llevar una posible estadística porque como decía cualquiera de nosotros se puede convertir en un en un insider en una vulnerabilidad de insider no sé si Carlos está de acuerdo conmigo o sea a ver mira estadística hay un reporte de Verizon que justamente toca esa estadística y creo que te da el porcentaje de cuáles ataques son de insider y cuáles no un poco yo porque pareciera que al final tenemos que preocuparnos de todo entonces no es tan terrible ya ok pero y lo que hizo Valdo es cierto uno se puede uno se puede transformar en una amenaza interna haciendo clic en un link pero quizás la pregunta apuntaba más de esas personas que mencionaba Bárbara y que por alguna razón deciden hacerle daño a la empresa y son claro tú tú no te proteges tu frente interno se supone que hay una relación de confianza entonces lo a nivel de organizaciones mucho más grandes que están migrando a la nube se empieza a cuestionar todo los modelos de Zero Trust en que tú no confías en nadie que te demuestres confiar entonces esos modelos justamente que son bastante avanzados no es que se recomienda para una pyme te ayudan justamente a proteger a proteger tu frente interno en una forma mucho más sofisticada de que lo era lo habitual que tú decías oye toda la gente que está dentro de mi organización yo confío y toda la gente que está afuera yo desconfío como el perímetro se desdibujó y ahora existe la nube y estamos todos conectados y todos se mueven con servicio en la nube servicio en la empresa están dentro de la empresa se conectan hacia afuera están fuera se conectan hacia adentro el perímetro se desdibujó se generan estos nuevos frameworks que son de Zero Trust pero eso ya son temas más 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 complicados la estadística la pregunta específica de la estadística el informe de Verizon estoy casi seguro que está ahí de hecho le voy a pegar una mirada ahora después que nos conectemos voy a aprovechar una pequeña pausa para despedir a Bárbara porque efectivamente la ciberseguridad nos puede esperar y Bárbara tiene tiene algunos temas de contingencia que tiene que revisar ahora yo le agradezco mucho a Bárbara que haya podido participar del panel fue súper interesante contar con su mirada y con su experiencia así que te despedimos Bárbara nosotros vamos a continuar un ratito más con Carlos pero te agradecemos mucho tu presencia de verdad les doy las gracias fue para mí un verdadero honor poder estar acá y representar a lo que es la Alianza Chilena de ciberseguridad les doy muchas gracias tanto a la Alianza como a ustedes por haber confiado en mí y ojalá nos veamos en otra oportunidad y les pido disculpas por tener que irme pero tengo que atender un tema sumamente urgente en mi trabajo así que de verdad les doy las gracias la seguridad es así lo puede esperar afortunadamente no hay ningún incidente gracias a Dios pero tengo que atender temas urgentes así que les doy las gracias y espero poder vernos en otra oportunidad gracias gracias Bárbara un gusto conocerlos a todos sobre todo a ti Carlos que de verdad no te conocía lamentablemente no te conocía pero para mí ha sido un agrado poder compartir contigo y sobre todo también con Ubaldo con todo lo que es Club Pasaporte Digital así que un millón de gracias por haberme recibido por haberme acogido también y espero que nos veamos en otra oportunidad gracias Bárbara gracias chau gracias igualmente chau Carlos te quería llevar porque una de las preguntas que también hicieron los auditores del Club Pasaporte Digital que me parece una pregunta interesante que costos por ejemplo hablábamos por ejemplo Bárbara mencionó hace unos minutos atrás el tema del vagabre en la nube hablamos también y ahí también te pido que me corrijas porque a propósito de estas cosas por ejemplo de ENCO o de otras instituciones por ejemplo hay servicios que pareciera ser que en la nube son más seguros a lo mejor yo estoy equivocado pero por ejemplo da la sensación que servicios como que son utilitarios por decirlo de una manera por llamarlo así como el correo electrónico pareciera ser que en la nube hay problemas pero hay menos problemas entonces pareciera ser razonable que en vez de estas cosas instaladas en mi casa ¿no es cierto? on premise quizás las pueda llevar a la nube lo mismo sucede con los respaldos entonces quería llevar un poco a ese tema de primero que nada la nube como solución para ciertas cosas en segundo término costos involucrados para una pyme es importante o sea una pyme tiene que invertir muchas lucas para esto quizás puede ser algo de sangre pero porque también convengamos que un especialista en ciberseguridad también es una persona que no es tan barata o sea hoy día hay una escasez de personas especialistas hecho prácticamente si ahí le pasamos también el dato a los auditores del grupo de soporte digital que hay una gran oportunidad en términos de seguridad o sea hoy día hay una falta de especialistas en ciberseguridad tremenda a nivel mundial así que Carlos te voy a pasar con ese tema para que nos cuente un poco te diré como tres temas para desordenarte mucho claro no o sea sí hay en eso que acabas de decir y no sé si en las las preguntas de nuestros auditores la pregunta de nuestros auditores pero surgieron varios temas y son temas profundos mencionaste el journey to the cloud ¿no es cierto? que eso de transferir ciertas cosas a la nueva pero vamos por el tema en alguna parte lo tengo digamos pero hay un un estudio del Pokemon Institute ¿ya? que cifra creo que bueno el último es un estudio del 2022 y dice que en este estudio que el el costo por incidente hace un análisis de una cierta cantidad de empresas relativamente grande a nivel global ¿ya? y y y y y que el costo por incidente como a 3 4,4 millones de dólares si la memoria no me falla ¿ya? pero una cifra de ese orden ¡qué brutal! ¿ya? o sea en el fondo tuvo una pibe que le habla de 4 4 millones y chao desapareció y el riesgo es justamente eso desaparecen ¿ya? no no hay empresas que desaparecen ¿ya? después entonces eso respecto a a a y después mencionaste el tema de 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 hay ciertos servicios que parecen ser más seguros en la nube es verdad ¿ya? estuvimos justamente con 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 la gente de Amazon Web Services hace hace un par de semanas atrás justamente hablando de mitos y realidades respecto a la migración a la nube ¿ya? y es verdad la nube per se es más segura ¿ya? y llevar un correo electrónico a la nube probablemente puede ser más seguro y muy probablemente puede ser más seguro que tener un servidor en en la empresa sobre todo una pyme una pyme definitivamente de recomendaciones váyanse a la nube con ese tipo de servicios básicos ahora en la medida que tú empiezas a crecer en tamaño y justamente este estudio del Ponemon Institute dice bueno en promedio son los 4,3 millones de de dólares pero hay variables que hacen que el costo sea un poco mayor o un poco menor ¿ya? y curiosamente entre estos se encuentran justamente estas organizaciones que estaban haciendo el Journey to the Cloud entonces tú dices tú miras y dices la nube es más segura en todos estos aspectos básicos de seguridad hay los los problemas de nube toman mucho más o sea un servidor de correo instalado en tu empresa ¿ya? versus un instalado en la nube el servidor de correo en la nube tiene créeme mucho más seguridad que el instalado en la empresa los tipos toman mucho más precaución ¿ya? pero ¿por qué se produce este efecto? y es porque la ciberseguridad en el ambiente tradicional si se quiere en el ambiente on-site la naturaleza de los problemas que hay ahí son distintos a la naturaleza de los problemas que tienen en la nube entonces mucha gente muchas veces las empresas lo que hacen es que hacen este camino hacia la nube pero no piensan en que tienen que cambiar el framework de ciberseguridad que están usando ¿ya? entonces ahí es donde entran los términos Zero Trust vamos a un término sencillo la identidad ¿no es cierto? Zero Trust habla de cuatro y me voy a poner un poquito técnico pero habla de cuatro términos importantes la identidad los dispositivos las aplicaciones y las redes ¿ya? y eso en torno a la protección de tus datos ¿ya? entonces vamos con el concepto de la identidad antes tú asegurabas la identidad de la persona porque estaba dentro de tu red y no tenías que preocuparte de eso cuando te vas a la nube tienes que tomar otros factores de protección ¿ya? pero definitivamente hablando en términos prácticos de un servidor de correo las cosas básicas que tiene una organización llevarla a la nube es muchísimo más seguro y probablemente mucho más eficiente mucho más costo efectivo que tenerla en la misma oficina mencionaste otras cosas también había otros conceptos interesantes que tiraste entre medio en esa conversión no sé si los toqué todos los tocaste todos porque te hablé de los costos tal vez si la nube era más segura para ciertos elementos los costos no los mencionamos pero por ejemplo los costos de respaldo de la nube la verdad que son más baratos son súper baratos dependiendo del tipo de almacenamiento la verdad que estamos hablando de de pinox como dicen los gringos o sea a veces son centavos de dólar y eso concepto anual multiplicado por la cantidad de dólares estamos hablando de una cantidad de dólares que la verdad es bajísima en términos de storage el correo quizás también tiene un costo que también es un costo razonable digamos por usar hay otros servicios que son un poco más caros pero en general los servicios de la nube tienen un costo que es bastante accesible y razonable para una pyme y que la protegen y en el fondo te quitan una carga porque aquí también hay que entender que que si lo tienes en casa eso requiere también de costos adicionales porque hay que administrarle su servicio y hay que tener personal adecuado para eso y eso tiene un costo Exactamente Carlos finalmente dentro quería para finalizar este contexto siempre es bueno mirar el contexto nacional porque finalmente estamos en Chile y en Chile ¿cómo estamos en términos de ciberseguridad? ¿Todo hablaste de política nacional? Yo ahí quizás en ese sentido como moderador no soy este moderado yo creo que la política nacional la verdad es que ha sido como un saludo a la bandera yo creo que no había una gran política nacional de ciberseguridad pero ¿cómo estamos en Chile en términos de de ciberseguridad a distintos niveles para rematar este tema a ver si ya vamos cerrando ya este panel Yo ahí estoy por el lado de los de los como optimistas digamos tú desde el vaso medio lleno yo claro ahora nos queda mucho por hacer estamos todos de acuerdo en eso y estamos todos empujando en el mismo sentido y tú sabes que estamos primeramente colaborando para justamente uno mejor conocimiento mejor y uno siempre puede mejorar pero hablando en términos en términos bien bien prácticos yo te diría que Chile dentro del contexto latinoamericano no es número uno en ciberseguridad hay un tema bien interesante porque desde el punto de vista de transformación digital Chile está mucho más o sea si uno ve los rankings uno está mucho más arriba que en términos de los rankings de ciberseguridad ¿no es cierto? nuestro retail nuestro retail empujó muchos temas de transformación digital ¿no? pareciera ser que hay ciertas industrias que nos han empujado banca banca retail el servicio impuesto interno tenemos que olvidar que para los que somos un poquito más viejitos fue el servicio impuesto interno que impulsó el tema de transformación digital entonces desde el punto de vista de transformación digital de todo lo que es la conectividad el acceso el acceso a celulares el acceso a banda y ese tipo de cosas nosotros estamos mucho más arriba en los rankings que los que estamos en términos de ciberseguridad entonces en ese aspecto como que estamos un poquito un poquito en deuda ahora yo estoy súper optimista digamos de lo que se ha hecho y lo que se está haciendo entonces esta política nacional de ciberseguridad el tema básico porque tú llegabas a organizaciones pequeñas y había un encargado de ciberseguridad y el tipo estaba preocupado entonces uno dice oye esto realmente te permeó fue por decreto usted ya ¿quién es su encargado de ciberseguridad? es Juan y Juan estaba ahí y lo dejaron como encargado de ciberseguridad pero el tipo dijo oye yo soy el encargado y se empezó a preocupar entonces yo creo que eso hoy día tú sabes que era 2017-2022 hoy día se está haciendo una evaluación de esa política de ciberseguridad y se está preparando la nueva ¿no es cierto? para ver qué es lo que vamos a hacer es ver un poco decir ya esto es lo que tuvimos aquí estamos bueno esto es lo que queremos hacer de aquí en adelante y si logramos implementar eso vamos a tener un gran avance ¿qué es lo otro que miden estos índices de madurez si se quiere en el punto de vista de ciberseguridad las regulaciones ¿no es cierto? que ahí hay tres grandes tres grandes leyes o sea yo no soy experto yo vengo más por el lado de la ingeniería más que por el lado de la de la de la abogacía tenemos compañeros y amigos que pueden explicar esto en detalle pero pero hay tres grandes ¿no es cierto? la de la de protección de datos personales la de infraestructura crítica y la de delito informático son como las tres grandes leyes digamos que son los pilares sobre la cual uno basa todo este este tema de de ciberseguridad entonces que también se está se está dando la semana la 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 infraestructura crítica se le dio tuvo un paso en el en el creo que en el Senado la semana pasada entonces uno ve que 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 el coordinador nacional de ciberseguridad está preocupado estos temas lo está empujando uno ve uno ve que que hay que hay movimiento digamos entonces en ese sentido yo soy súper súper positivo y bueno y concuerdo digamos yo creo que todos todos concordamos que nos queda mucho por hacer veamos cómo salimos en en esta evaluación que se está haciendo de de la implementación de la política nacional de 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 ciberseguridad o sea todos estamos conscientes de que de lo que se pidió obviamente no está no está al cien por ciento pero veamos dónde estamos esto estos modelos de de ciberseguridad están todos basados en madurez y yo creo que es parte de de ir madurando y justamente bueno la otra hay un tema cultural quizás el factor más importante ¿no Carlos? bueno octubre octubre el mes de la ciberseguridad estamos no nos tenemos que olvidar que estamos justamente aquí porque octubre el mes de la ciberseguridad y este mes en el que todos salimos a a a evangelizar si se quiere del mes de la ciberseguridad eso son son detalles pero son súper importantes que la gente empiece a conversar que la gente se conecte que la gente comente digamos y vaya aprendiendo y como cultura vamos vamos generando perdón esta cultura de ciberseguridad esta cultura y este conocimiento y ahí bueno ese es un poco el avance es más lento de lo que uno quisiera pero bueno hay que hay que seguir esforzando y seguir con esto con estos eventos para para comunicarnos ¿cierto? igual de esto que estás haciendo tú digamos de juntarnos de conversar es parte de este de este proceso de generar mayor cultura bueno yo creo voy a cerrar me parece una quiero partir agradecer a Carlos por la presencia efectivamente recordar a todos que estamos en el mes de la ciberseguridad y estos estados de actividades a todo nivel ¿no es cierto? en el senado en la cámara de diputados o sea el pueblo legislativo a nivel de gobierno a nivel de la alianza de ciberseguridad en la cual participamos Carlos y yo que es una alianza de ciberseguridad que es una alianza transversal que también tiene como una de sus principales misiones también difundir y evangelizar el tema de ciberseguridad y ahí tenemos efectivamente la asociación de empresas de seguro tenemos universidades tenemos empresas privadas tenemos asociaciones gremiales que es un tema bien interesante porque en el fondo refleja este problema transversal y como empujamos todos el tema de la ciberseguridad que es un problema que nos afecta a todos afecta de verdad afecta a las personas en su casa hasta las grandes corporaciones gobiernos instituciones militares todo el mundo está afectado por esto así que lo primero que quiero decirte Carlos gracias por tu presencia así como lo dice con Bárbara te agradezco mucho los aportes interesantes que existe ahí con varios estudios y contribución también que no solamente va dentro del contexto nacional sino que abarca también todo el contexto regional y ojalá que podamos hacer alguna actividad más agradecemos también al club de pasaporte digital que nos invitó a hacer este panel en el contexto de la de este mes de la ciberseguridad y les agradecemos su paciencia por habernos acompañado prácticamente por más de una hora en este panel de ciberseguridad y buenas prácticas así que nos despedimos muchas gracias Carlos que estén muy bien nos veremos ojalá si nos invitan de nuevo en otra casa que estén muy bien excelente muchas gracias chao buen día